Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lisette. Hoy voy a estar limpiando dos casas. Una es la mía y otra la de mi mamá. Mucha limpieza hoy. Así que por favor quédate para que veas como quedó todo muy limpio, organizado y te motives a limpiar conmigo. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete, regálame un like y comenta. Gracias. Ok, esta es la entrada del apartamento de mi mamá, que es un pasillo bastante largo. Conduce hacia la sala y la cocina y el baño. Aquí ya, como pueden ver, estoy en la sala. Aquí en la sala voy a estar recogiendo todo este reguero y voy a estar desempolvando porque hay bastante polvo. En este pasillo hay bastante polvo porque mi papá estuvo cerruchando unas tablas y entonces se llenó todo de polvo. Y ahora tengo que pasarle una toallita para quitarlo todo. ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!